Tengo en mi mano el libro Pichilemo y sus alrededores turísticos, un libro escrito por don José Arraño Acevedo. Este gran hombre pichilemino, escritor, que se nos fue durante esta semana en forma sorpresiva para muchos, porque muchos desconocían su estado de salud, desconocíamos su estado de salud, y realmente nos sorprendimos con la noticia que escuchamos el pasado día, martes, y que nos informaba que este gran escritor pichilemino había llegado al fin de su vida. Ayer estuvimos en su funeral y creo que Pichilemo quedó en deuda. Con don José Arraño. Por la magnitud del personaje, yo pensaba que íbamos a tener una iglesia repleta, mucha gente dándole la despedida, pero no fue así y me extrañó realmente. Y no solamente a mí, yo creo que le extrañó a mucha gente. Si los pichileminos supieran el valor de los escritos de don José Arraño Acevedo, tal vez nos daríamos cuenta que parte del turismo que tiene Pichilemo en este momento, y parte de los turistas que llegan a Pichilemo, tal vez se inspiraron en los escritos de don José Arraño para venir a Pichilemo a pasar sus vacaciones. No olvidemos que él escribió en el Mercurio, en el Rancahuino, y en muchos otros diarios del país, donde él, por supuesto, siempre escribió sobre su querido balneario de Pichilemo. Y creo que hemos quedado en deuda. Creo que la comuna de Pichilemo ayer quedó en deuda en el adiós a don José Arraño. Tal vez ese, el pavo de Chile, ese famoso pavo de Chile que siempre, después, todos nos acordamos. Y todos decimos, qué bueno que era, ¿cierto? Bueno, el día de hoy hemos querido conversar de la vida de don José Luis Arraño, de don José Arraño, y hemos invitado a su hijo, José Luis Arraño, para conversar de su papá. ¿Cómo está, José Luis? Bien, a pesar de todo lo triste de la situación, nos encontramos tranquilos, bien. Sabemos que nuestro papá está tranquilo, está descansando, y que cumplió su etapa en la tierra de buena manera, dejó un legado importante. Y yo puedo hablarle ahora a mis nietos de que hubo, aunque no tuvo nietos, pero cuando los tenga, puedo hablarle que tuvieron un abuelo que fue muy valioso, y ellos yo sé que van a valorar eso, porque mi papá entregó muchos valores que se van a perdurar, eso es lo importante. José Luis, bueno, como yo lo decía, nos sorprendió un poco la partida de don José Arraño. Bueno, él venía, él estaba enfermo hace tiempo, tengo entendido, pero ya últimamente había decaído. ¿Por qué no nos cuenta cómo fueron sus últimos días? Bueno, mi papá siempre fue, de los tres hermanos que estaban quedando, mi tío Orlando y mi tío Guillermo, uno de los más activos que estaba quedando, a pesar de que era mayor, era la persona que más se movía, porque estaba mi tío Orlando, que también falleció este año, en mayo, pero mi tío Orlando era también de calle, era casero, se sentaba ahí en Avenida Ortusa, frente a Polanco. Don Peter. Don Peter, que todo el mundo le decía, pero no es que le decía, originalmente era Piti. No se llamara Pedro. No, pero tampoco el nombre que le ponían Peter era Piti, el original, porque le decían Pitío. Ah, ya. Cuando chico, mi tía Cristina, que también falleció hace mucho tiempo, en 71, le decía Pitío, Pitillo, algo así, o Pitío, y quedó como Piti, como el diminutivo. Entonces, la gente empezó a entender que era Peter, pero originalmente era Piti, pero al final todos decían Peter. Todos decían Peter. Pero solamente mi papá sabía, o los familiares más cercanos sabían que era Piti. Ya. Y bueno, él tenía puli y todo eso. Entonces, mi papá era el que salía, iba a comprar el diario, volvía. Entonces, mi tío Guillermo también está un poco delicado a salud, y él fue, ya lleva como tres años ya, que viene un poquito delicado, y ya se está reservando en su casa. Pero mi papá salía. Entonces, era el uno, uno de los que, más activos de los tres. Pero este año, todavía normal, hasta que hace cuarenta días, o cuarenta y tantos días ya, en octubre, un día lo notamos en la mañana, como en el mediodía, lo notamos que estaba respirando anormal. Le costaba respirar. Entonces, notamos que algo raro estaba pasando, y que mi papá, lo que pasa es que hay gente antigua, como yo a veces converso con amigos, le digo, gente antigua no permite que se metan en su vida. Entonces, nosotros dijimos, papá, ¿qué le pasa? ¿Cómo está? Estoy bien, no sé si estoy bien. Pero papá, a ver, déjeme así, si estoy bien. Como siempre son. Y también dicen que los araños son así, son medio tercos. Entonces, al final, con mis hermanos nos miramos y dijimos, la cosa no está bien. Entonces, lo revisamos y justamente, claro, le entró en neumonía porque ya a esa edad tenía 87 años, el 88 lo cumplió en el hospital. Tiene 87 años, a punto de cumplir 88, entonces, él se empezó a orinar en los pantalones. Entonces, esa orina, sin él darse cuenta tampoco. Y al orinarse en los pantalones, una persona ya de edad, y sin el cuidado, obviamente va a hacerle mal al cuerno. Entonces, pasaría, creo, un día así entero, y en ese estado lo encontramos y al tiro al hospital lo llevamos y él no quería. O sea, sacarlo de la cama era como amarrado, no sabía cómo llevarlo, pero al final no lo más que lo convencimos y fue, pero no quería. O sea, él nunca había estado en el hospital. Y aparte decía, yo nunca voy a estar, nunca voy a ver un médico, o nunca hospedó, o sea, imagínense, la gente antigua era así. Entonces, costó mucho llevarlo y lo llevamos, lo convencimos. A mí me hacía harto caso, quizás por el hecho, no sé, de ser hombre, porque a mi hermana igual le hacía caso a mi hermana también, que es mayor. Pero siempre mi hermana me iba a buscar a mí porque a mí como que me hacía caso, como que, no sé, me tenía un poco también de respeto porque me tenía, me encontraba razón en muchas cosas también. Y aparte era como dupla también muchas cosas que hicimos, entonces no quería perder esa dupla tampoco, así me enojaba. Aparte yo me vine, Santiago, también a estar con él, a que pichilemos, a compartir después de tanto tiempo afuera, agradeciéndole todo el esfuerzo que él hizo por mi estudio afuera. Entonces, me quedé acá y en ese día lo llevó al hospital y bien, aceptó, estuve allá, le costó adecuarse y bueno, la gente lo ayudó allá, hay que agradecerle a la gente del hospital. ¿Y cuántos días estuvo en el hospital? La verdad, el día exacto no recuerdo porque después de eso, yo diría unos cuatro días o cinco días. Después de eso mi papá llegó, regresó a la casa. Y ya no es igual que antes, ya era diferente, ya le costaba mucho ya caminar, pararse y todo eso. Y esas noches cuando mi papá, porque nosotros, yo vivo en la casa grande, en el primer piso de esta casa que es donde estamos nosotros. Mis papás vienen atrás, en otra casa que hay un patio, entonces bien relativamente cerca, yo atraveso el patio y llego a la habitación de ellos. Entonces, en esas noches que mi papá está delicado de salud, de regreso al hospital, muchas veces se caía, se caía de la cama porque él se sentaba, no le gustaba estar ya a esa altura acostado, era imposible acostarlo. Entonces nosotros lo que hacíamos era sentarnos en la cama, bien tapado, abrigado, y que ahí se caiga y dormina un poco echado para atrás o le hiera. Para nosotros era extraño, pero bueno, había que adecuarse a él también para que no se sintiera incómodo. Y muchas veces se caía en la noche, se resbalaba, se iba cayendo, durmiendo, entonces mi mamá se levantaba a veces en bata, avisarme a atravesar el patio y mi mamá cayó al hospital. También. Por esa misma razón y con neumonía también, porque neumonía fue lo que tuvo mi bronconeumonia. Llegó al hospital también, mi mamá creo que estuvo más de una semana en el hospital. Y nosotros asustados, increíble que justo nos llegue este momento, que justo los dos papás que nunca han estado en el hospital, creo que mi mamá una vez estuvo, pero fue difícil. Y yo doy gracias a Dios porque dos semanas después de esto yo iba a viajar a Frankfurt, a Alemania, a Polonia, me iba a mandar un viaje a visitar amigos que yo tengo allá y tuve que suspender todo. Menos mal que no viajé y después pasó esto. Menos mal que fue antes, eso es algo positivo, hay que valorarlo. Y ese fue el inicio de la enfermedad que tuvo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!